Amigos, ayúdenme a decidir, no sé qué es más lindo, si un cerdito o un unicornio. No sé, ustedes díganme en los comentarios. Pero de lo que sí estoy seguro es de que es más lindo un cerdicornio. Amigos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren de maravilla en este rico dominguito de estar echaditos viendo películas, viendo videos. Hoy les traigo una idea que me encantó, me fascinó, me enamoré, soy mega fan. Y es que es la fusión de dos de las cosas más lindas del mundo. La verdad es que he buscado este tema en YouTube, en Google, en todos lados. Para ver qué tan profundo es este tema de los cerdicornios, para ver diseños. Y pues me llevé la sorpresa de que no hay mucha información sobre los cerdicornios. La mayoría son ilustraciones, dibujos. Entonces dije, ok, voy a aportar mi granito de arena al internet, al mundo de los videos de YouTube. Para bombardear todos lados con el poder de los cerdicornios. A mucha gente les gustan los cerditos, a mucha gente les gustan los unicornios. A mucha gente les gustan ambas cosas, entonces les va a encantar este cerdito unicornio. Acompáñenme a ver este video y sobre todo porque al final les tengo noticias, les tengo actualizaciones sobre los sorteos que están activos y algunas cosillas más. ¡Comenzamos! Para esta idea original vamos a necesitar un puerquito de cerámica o de yeso. Pintura de nuestra preferencia. Yo utilizaré estas pinturas perladas que últimamente me han robado el corazón y quedan geniales. Diamantina, brillantina, glitter como lo conozcas. Y un poco de foamy moldeable. Comenzamos pintando de blanco nuestro cerdito, que aunque parezca que esté blanco, no lo es. A mí últimamente me gusta utilizar mucho estas brochas de esponja. La verdad es que pintas muy a gusto y queda súper parejo. ¿Lo ven? Ahora sí ya está blanco nuestro cerdito. Ahora vamos a hacer unos churritos con el foamy moldeable, de unos 15 centímetros de largo aproximadamente. Vamos a dejar un extremo más delgado que el otro. Comenzando con el extremo grueso, vamos a ir formando círculos hacia arriba como si fuéramos haciendo un conito. De esta manera vamos a obtener la forma del cuerno. Ahora vamos a hacer el cabello de nuestro cerdito, utilizando también foamy moldeable. Con un palillo vamos a dibujar el detalle de los cabellos. Para la colita pegué dos tiras de foamy moldeable y las enrosqué. Pega el cuerno en la frente del cerdito. Lo puedes hacer con el mismo foamy moldeable, pero si ya se endureció lo puedes pegar con silicón líquido. Deja endurecer un poco el foamy antes de comenzar a pintar y decorar. Yo pinté dos puerquitos, uno con pintura acrílica y otro con pinturas perladas. Déjame en tu comentario para saber cuál versión te gusta más. También podemos decorar con glitter el cabello y el cuerno. Para dibujar el rostro te recomiendo que lo dibujes antes con lápiz, por si te equivocas. Enseguida yo utilicé un rotulador negro de punta delgada. A mí se me hace mejor, pero también puedes utilizar pintura acrílica negra y un pincel delgado. Mi primer cerdicornio lo dibujé con los clásicos ojos cerrados y al otro cerdicornio le dibujé una cara súper tierna con los ojos abiertos. Con este último también utilicé glitter blanco para decorar el cuernito y la verdad es que me encantó. Finalmente con una brocha para maquillaje y una sombra o rubor vamos a dibujarle los chapetes a nuestros unicornios. ¿A poco no les encantan? La verdad es que a mí me robaron el corazón. Déjame tus comentarios a ver qué te parecen, qué colores te gustan más, cómo lo hubieras hecho y todo eso. Pues esto es todo por hoy amigos, espero que les hayan fascinado estos bonitos cerdicornios como a mí me encantaron. La verdad me gustó más el que hice con pintura perlada porque le da un toque así como que de más fantasía. Y bueno, pasando a las noticias, número uno, los sorteos pendientes. Actualmente hay dos sorteos activos, el sorteo de Slime Coon y el sorteo de Pixel Coon. Si aún no estás participando en estos sorteos, todavía estás a tiempo de hacerlo. Solamente tienes que compartir los videos del Slime y el de Pixel Art en todas tus redes sociales y utilizar los hashtag correspondientes. Hashtag Slime Coon y hashtag Pixel Coon. Entonces ya con esto estarás participando. Ojo, mucho ojo, las publicaciones tienen que ser públicas, si no, no podré verlas y no podré saber quién está participando. Compartan el video, usen los hashtag en Facebook y en Twitter. En Instagram es un poquito distinto, suban una foto, una captura de la pantalla, viendo el video, utilizando los mismos hashtag. En YouTube simplemente comenten los videos y compártanlos. Tienen que estar suscritos a todas mis redes sociales y si participan con todas sus redes sociales, tienen más posibilidades de ganar. Si quieren conocer las bases completas para cada uno de los sorteos, vayan a ver el video del Slime y vayan a ver el video del Pixel Art. Y ahí les explico con más detalle cómo pueden hacerle para ganar. Los ganadores de los ingredientes para el Slime los voy a anunciar la segunda semana de mayo, así que todavía están a muy buen tiempo de participar. Y los ganadores de las figuras de Pixel Art los voy a publicar una semana después. Otra noticia, amigos, ¿qué les parece? Quiero que me digan en los comentarios si les gustaría que hiciéramos nuestra primer convivencia. Sería para festejar los 100.000 suscriptores, que todavía no llegamos, pero con su apoyo sé que lo vamos a lograr. Estoy muy nervioso, la verdad no sé si alguien vaya a ir. Entonces digan en los comentarios si les gustaría, si irían a la convivencia, etc. Sería en la Ciudad de México, todavía no sé dónde, ni cómo, ni qué harían. Amigos, estoy muy emocionado porque ya abrí mi tienda online. Ahorita tienen muy poquitos artículos. ¿Por qué voy a estar vendiendo las cosas, las ideas que hago en mis videos? Por ejemplo, voy a vender estas lámparas de unicornio, voy a vender los servicornios. Este material de las cuentas de Tubito o Hama Beats, como quieran llamarlos. Paquetes para hacer figuras de Pixel Art y bueno, algunas que otras cosillas. Entonces, dense una vuelta por la página. Si quieren una lamparita de unicornio, pues ahí la van a encontrar. Última noticia, amigos, lamentablemente no quedamos en los NYX Face Awards 2018. Pero pues ni modo, las cosas pasan. Voy a practicar mis maquillajes, mis técnicas. Y el próximo año nos vamos a ver con más ganas y con maquillajes más chidos. Y pues nada, amigos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Participen en los sorteos. Recuerden que hay 3 ganadores por cada uno. Es decir, 6 ganadores, lo cual quiere decir que pues hay más oportunidades de ganar. Yo soy Samuel Kun. Nos vemos la próxima semana. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y compartir este video en todos lados para llegar rápido a los 100,000 suscriptores. Y hacer nuestra primera convivencia que ya les tengo preparadas varias sorpresas. Los amo, los quiero, los adoro. Besos, bye. Chau.